Y es que me encantas tanto Siempre miras mientras canto Se me pone cara tonta Pero niña tú me tienes loca Y es que me gustas no sé cuánto Más que el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo lo parís es de todo lo alto ¿Qué? ¿Qué? Lo sábado de grabar solo quiero ir a buscarte Me da igual madre o parís solo contigo escaparme Una música, un pleo, vamos aquí ¿No nos vamos? Sino tu día de buenas canciones No digas nada, por favor He venido a suplicar A pedirte una vez más Recuerdo cuando la conocí en la romana Nos fuimos pa' semana Bailamos toda la noche Y mucha mamá Juana Estás en Vale 97.5 Estamos listos para hacer todo lo que queremos Estamos valentonados Julieta Camaño te propone una tarde de información Música y mucha buena onda Valentonados Hasta las 14 Las canciones nos ponen bien arriba En Vale 97.5 Hola, hola, bienvenido, bienvenida Por esta cosita tan invasiva que tiene a veces el Whatsapp, las redes sociales ¿No? Así me vine No, pero pará Hoy es el día de relax Hoy es miércoles de relax No, hoy es miércoles de relax Hoy vamos a hacer un parate en la semana Esta semana fue corta De hecho, hoy ya está la gente en modo feriado Qué bueno Hoy ya la gente está con llorcito, bermudita Por más el clima ayuda, viste En este momento, 26 grados tres décimas Impecable Un día veraniego Miernes ¿Crees que te vienes a contar la miércoles? No, como No está loca Pero justo hoy es miércoles Hoy es miernes Miernes Mucho mosquito, pónganse off Yo creo que me puse ya más o menos 10, 12 veces En lo que va del día Ah, un montón Un presupuesto Sí, no puedo decir la marca El repelente El repelente El que encuentren El que encuentren Sí, el que podés comprar Si hay ¿Saben dónde encontré repelente? Dónde, buen dato, eh, me gusta En esos chinos, viste Sí ¿Viste los chinos? Pero los que son de cositas Como era el famoso 2x1 Sí Todo por 2 pesos Todo por 2 pesos Todo por 2 pesos, gracias Que es todo de cosmética Entendió Que es todo de limpieza Es todo de no sabés para qué entraste Pero te llevaste 20 cosas Es eso Ah, bueno Esa clase de locales Porque hay otros, viste, que son de esos Sí Que son todos O productos de limpieza O productos de cosmética Tipo, te venden Lavandina El coso El perfume Para el desodorante Para los pisos Y después te venden la tintura Te venden la laca para el pelo Bueno, esos Y el repelente En esos hay mucho repelente Ahí está Escondiditos Tenés que ir a buscarlo Es como un juego la vida ¿Viste? No es fácil Bueno, hoy que es miércoles de Relax En relación a lo que Tini lanzó Tini lanzó su nuevo álbum ¿No? Que ya sabemos Todavía no lo lanzó Viene el 11 de abril Pero digo, ya sabemos el título Ya ella empezó a hacer un poquito de marketing ¿No? Acerca de un mechón de pelo Así se va a llamar El nuevo álbum de Tini Tini Que obviamente ya se cortó el pelo Viene haciéndose Diferentes cambios de looks La hemos visto, ¿no es cierto? En las redes sociales Ahí la estamos viendo Miren cómo está Che, qué lindo Le quedó precioso Te digo yendo O sea, es un gran corte de pelo Ese se llama bow ¿No? Es un corte bien cortito Mirá Después vamos a hablar igual Si podemos con un peluquero Con un aficionado estilista Para que nos explique Cuáles son las tendencias Así que hoy Si querés estar a la moda Si querés saber Sí, quiero Por dónde podés ir con tu pelo Con lo que tenés Tampoco hacer el cambio drástico, ¿eh? Qué sé yo Para mí, ¿eh? No es momento para estar, por ejemplo Irte a hacer 25 millones de reflejos Viste, no Vos decís que yo no puedo ir Tipo a la peluquería de golpe Cortarme el pelo y teñírmelo No, sí, vos sí Las dos cosas Vos sí ¿Ah, sí? Vos tenés el pelo corto Ah Pero cuando tenés el pelo largo Ya es otra cuestión Cuando estás muy rubio O muy castaño O muy morocho Es otra cuestión Cambiar el color de pelo Vamos a hablar con un especialista Para que nos diga De qué van hoy las tendencias Digo, en relación a Tini Tini Que quedó espectacular Con un totalmente blonde Viste, con el pelo súper decolorado Bien amarillo, decolorado divino Le quedó un amarillo lindo, ¿eh? No creo que se lo haya hecho ella Le queda precioso Se lo hizo su peluquero Sí Se cortó además Blanco, lindo Claro Porque lo tenía medio cortito, cortito, cortito Y por lo menos en la tapa En lo que ella está mostrando ahora Tiene como un carré Claro Bien arriba Y lo que me gusta es La tirita de raíces Que aparece finita, finita, finita Y mirá Sí, me encanta Hermosa Bueno, le queda todo bien Hay que tener mano Igual para hacer eso tan parejo Igual hola hay que tener la cara de Tini Tini está increíble La verdad que sí Increíble Bueno, vamos a hablar un poquito ¿Saben lo que significa el mind wash? ¿Eh? El mind wash El mindfulness Es el mindfulness capilar El mindfulness Sí Es como una especie de meditación Pero un poco más consciente Para armonizar todo el cuerpo Todo el alma Las emociones Los chakras Bueno, todo eso Que uno, viste A veces toca de oído Y a veces sabe un poquito más Pero que tiene que ver con tu cabello Porque también en tu pelo Está la energía Mirá, no sabía Ah, ya sabía A mí me habían contado la historia Cuando iba al colegio ¿Qué historia? La de Sansón ¿La de quién? La de Sansón Sansón Ah, claro Sí El que tenían la fuerza en el pelo Claro, que se lo cortaron Que lo dejaron pelado Y lo dejaron sin fuerza Claro Bueno, hay unas creencias así Que tienen que ver Los indígenas piensan eso ¿Eh? Yo alguna vez Yo conozco un montón de pelado Ahí cerca del barrio Que son Que son repotentes Sí Y bueno, viste Hay de todo Hay de todo Pero bueno Vamos a hablar Vamos a hablar de qué se trata Este mind wash Es una rutina y tratamiento Del cabello Perfecto para liberarnos Del estrés Porque si vos sentiste alguna vez Que cuando ibas a la peluquería Estabas en realidad relajándote Bueno, es real Es real Que te toquen el cuero cabelludo Que te hagan un poquito de masajito Que le hagan bien al pelo ¿Sabes cómo le digo a ese tipo de cosas? ¿Cómo? Mimo Bueno, también Te vas a hacer un mimo También Te vas a hacer un mimo Ya mismo queremos saber Ya, ya Si vos te cuidás el pelo ¿Cuántas veces vas a la peluquería? Si te haces todo en casa ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué tratamiento te realizas? ¿Sabes? ¿Capaz tenés alguna fórmula? Tipo, no sé Me pongo palta Bueno, con lo que sale la palta La palta creo que es casi igual Que un shampoo Me pongo una palta toda en el pelo Y me queda el pelo divino No sabés No pasas la fórmula Contamos Tremendo Escuchamos música en Vale 97 5 Niki Chami Daddy Yankee Esto es Muévelo Niki, 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 ya Blue Skim That's how we do it with the new plus Cuidado No, um, 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 uh, no No, um, 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 uh, no Y ya está No, um, 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 uh, se El baño O que trata de suave La palta de suave Rompemo' la fiesta, muévelo, somos la candela. Muévelo, disculpe, señor oficial. Muévelo, hoy vamos a rumbear. Esto está duro, esto no está easy. En la discoteca hay un apocalipse. Que puri que tú tienes, baby, es un arma. Con la nena retinique, yo apretó la alarma. Pa' que baje, prueba este veneno que te traje. Tengo pa' llenarte ese garaje. A tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo. Ya está bajo, vámonos al flow. No le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo. Ya está bajo, vámonos. No le bajas, no. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire. Muévelo, aquí todo el mundo vacila. Muévelo, no vamos a parar. Rompemo' la fiesta, muévelo, somos la candela. Disculpe, señor oficial. Muévelo, hoy vamos a rumbear. Mami, síguelo. No me tranco, rebótate esas nalgas como si fuera un chicken blanco. Quédate con el club, meneándote ese plástico tirado pa' atrás. Yo te voy a empilo con tomatito inquieta. Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta. Más eléctrica que una pista de vigueta. Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta. Veta, veta, veta. DJ, suénalo, pégalo. Hasta abajo, vámonos al flow. No le bajes que este pa' bailarlo cómodo. Suénalo, pégalo. Hasta abajo, vámonos. Tumba la casa con la luz. Toda la mano pa' arriba. Muévelo. Con todo el flow en el aire. Muévelo. Aquí todo el mundo vacila. Muévelo. No vamos a parar. Rompemos la fiesta. Muévelo. Somos la candela. Muévelo. Disculpe, señor oficial. Muévelo. Hoy vamos a rumbear. Na, 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 na. Hoy vamos a rumbear. Toda la mano pa' arriba. Muévelo. Con todo el flow en el aire. Muévelo. Aquí todo el mundo vacila. Muévelo. No vamos a parar. Rompemos la fiesta. Muévelo. Somos la candela. Muévelo. Disculpe, señor oficial. Muévelo. Hoy vamos a rumbear. Un día con buena música. Es un buen día en Valen. 97.5 A punta, dispara. Yo pongo el pecho a la bala. Mi perra no ladra. Pero como muerde la almohada. Tiene ese efecto. Es tan perfecto. Como lo hacemos. Sucio y directo. Me la comía. Miquita. Siempre escondidas. Es que esa nena está muy buena y me fascina. Te quiero encima, nada encima. Solo el 5 de Chanel. Ya rompimos la tarima. Luego el cuarto del hotel. Una noche enamoradas. Después nos volvimos a ver. Ya le dimos la portada. Ahora dame de comer. Te quiero encima, nada encima. Solo el 5 de Chanel. Ya rompimos la tarima. Luego el cuarto del hotel. Una noche enamoradas. Después nos volvimos a ver. Ya le dimos la portada. Ahora dame de comer. Caña, caña, caña. La cosa se pone ruda. Está peleándome hasta abajo. Y de a poco me desnuda. Escándalo. Las dos somos un escándalo. Todos están grabándonos. Me dicen, nena, vámonos. Ya vámonos. Me la comía. Miquita. Siempre escondidas. Es que esa nena está muy buena y me fascina. Ah, 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 ah. Te quiero encima, nada encima. Solo el 5 de Chanel. Ya rompimos la tarima. Luego el cuarto del hotel. Una noche enamoradas. Después nos volvimos a ver. Ya le dimos la portada. Ahora dame de comer. Te quiero encima, nada encima. Solo el 5 de Chanel. Ya rompimos la tarima. Luego el cuarto del hotel. Una noche enamoradas. Una noche enamoradas. Después nos volvimos a ver. Ya le dimos la portada. Ahora dame de comer. Un día con buena música. Es un buen día en Vale. Noventa y siete cinco. Cuando hablas de más. Cuando dices no. Cuando sos infiel. Cuando nada das. Te vuelve. Cuando haces llorar. Cuando discutís. Cuando te crees. Mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz. Cuando gracias das. Cuando abrazas a un enfermo. Siempre vuelve. Cuando compartís. Cuando sonreís. Cuando das sin esperar. También te vuelve. Vuelve. Todo vuelve. Vuelve. Todo lo que das la vida. Te devuelve. Cuando haces el mal. Te vuelve. Y si das amor. También. Vuelve. Todo lo que das la vida. Te devuelve. Cuando haces el mal. Te vuelve. Y si das amor. También. Cuando haces callar. Cuando juzgas mal. Cuando discriminas. A un hermano. Vuelve. Cuando perdonas. Cuando te arriesgas. Cuando hasta tu corazón. Lo das. Te vuelve. Todo lo que hagas. Siempre vuelve. Nada queda oculto. Todo vuelve. Vuelve. Todo lo que das la vida. Te devuelve. Cuando haces el mal. Te vuelve. Y si das amor. También. Vuelve. Todo lo que das la vida. Te devuelve. Cuando haces el mal. Te vuelve. Y si das amor. También. Vuelve. Todo lo que das la vida. Te devuelve. Cuando haces el mal. Te devuelve. Y si das amor. También. Vuelve. Vuelve. Cuando haces el mal. Todo vuelve, dice Axel, en Vale 97, 5 y es momento de meternos directamente en las calles, ¿no? ¿Le parece? Correcto, sí, sí, sí. ¿Qué onda el tránsito en este momento? General Paz complicadísima entre Devoto, Mano al Río de la Plata, también de Liniers a Mataderos. Panamericana también en rojo para el tránsito desde General Paz hasta la zona del Unicenter. Evita tomar por ahí, buscate una alternativa. La colectora va un poquito mejor. Bueno, tampoco. Por ejemplo. De Panamericana. No voy a opinar. De Lepiana y 25 de Mayo cargadas, Mano al Centro. En cuanto a los servicios, acordate que la estación Facultad de Medicina del Subte D está cerrada. El resto de los trenes, subtes y el premetro, ¿todo bien? Todo bien. Que seas vos. Vale, 97, 5. Nuevo Campanita PractiRoyer. Más blanco y súper absorbente. Es compacto y fácil de guardar. 200 paños de máximo rendimiento para una Practi Limpieza sobre todas las superficies. Campanita PractiRoyer. Limpieza fácil en tus manos. Telequino vacante. 300 millones de pesos más un auto, una casa estilo americana o un viaje a las Cataratas del Iguazú. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. Queso La Serenísima Clásico presenta... Tostadas con queso clásico de mañana. Dale, Fernando, apura a la mamá. Pásame más queso, no pide la tostada. Pásame más... Queso blanco fortificado libre de gluten. Exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en sodio. Alquilar con confianza y con seguridad es mucho más fácil si tenés OGAX. Alquilar donde quiero y puedo soñar. OGAX te da la garantía ideal. OGAX. Garantías de alquiler. Y si por una vez en la vida dijeras todo, absolutamente todo, Santander American Express presenta a Mercedes Morán e Imanol Arias juntos por primera vez en Mejor No Decirlo. Una comedia deliciosa, ideal para los que no nos gusta que nos hablen cuando estamos interrumpiendo. Mejor No Decirlo. Comprá ya tus entradas a través de plateanet.com y en la boletería del Paseo a la Plaza. Disfruta un 15% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjeto.superclub. Vigencia del 1 del 1 al 31 al 12 de 2024. Más información en santander.com.ar En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio. Orgullosos de ser argentinos. ¡Felices Pascuas en Coto! Hasta el martes tenés 50% de descuento en huevos de Pascuas. ¡Coto! Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar Así es el Turrón Nevares. Crocante y relleno con pasta de maní. Turrón Nevares. Un distinto. Obligar relleno con pasta de turrón de maní. Exceso en azúcares. Exceso en calorías. Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tienes cuidado puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tome nota y prestes atención que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Agua estancada, claro que no. Sin repelente, claro que no. Tachos sin tapa, claro que no. Porque no, no, no. No quiero de que no. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La pasta del domingo a la alegría. Y el aroma a pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto viene. Molto. Siempre junto a las familias argentinas. La pasta del domingo a la alegría. La pasta del domingo a la alegría. Quiero no quererla. Como un morir. No hago más que pensar en ti. Como un morir. Estando tan cerca. Como un morir. Lastima lo que te quise querer Peor aún que te quiera Y que te siga esperando La otra noche te estuve mirando Para tenerte grabada Y que no me duela tanto Es menos fácil teniéndote al lado Y aunque no lo hayas notado Haces más fácil mi vida Como me mira Y sin poder tenerla Como me mira Cuando puedo verla Como me mira De rebajo y terna Como me mira Queriendo quererla Como me mira No hago más que pensar en ti Como me mira Estando tan cerca Como me mira Cuando me mira Y aunque me mira No sabrás que está pasando Como me mira Cuando me mira Cuando me mira Es solo mío y no más No aguanto una noche más No te esperamos No te esperamos No te esperamos Acércate a mi Tienes bonita con tu swing salvaje Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Y me mira Y yo Y yo Y yo Hoy estoy aquí Imaginándolo Acércate a mi pantalón Dale Vamos a pegarnos Como animales Si necesitas reggaeton Dale Sigue bailando Mami No pares Acércate a mi pantalón Dale Vamos a pegarnos Como animales 1, 2, 3 Let's go J Balvin Man The business Sky Rompiendo el bajo Mosty Let's go Bullening Faith Feneri Let's go Let's go Let's go 12 del mediodía 28 minutos Escuchabas J Balvin Esto es Guinza En Valentonados Bueno Hoy estamos hablando De lo que es El mind wash ¿Cómo? Mind wash Mind wash Te lavan la cabeza Básicamente El lavador de cerebro Básicamente sería Algo imposible No es como una metáfora Tiene que ver con El mindfulness capilar Algo muy interesante Que es una nueva técnica De relajación Que por supuesto Tiene que ver con Lo que pasa Cuando te tocan Un poquito la cabeza Te tocan un poquito El pelo Digo Es normal En las peluquerías Cuando vos vas Viste Si te lavan Si logras que te laven El cabello Que se yo Que te hacen como Un masajito Los buenos peluqueros En las buenas peluquerías Y no me refiero a esto Que sean las más caras En las buenas peluquerías Te lavan bien La cabeza Y te hacen una especie De masaje capilar Bueno Los expertos en relajación Dicen que Este mindfulness Es uno de los mejores Rituales De belleza Si vos estás escuchando Valentonado Seguramente te pasó Alguna vez que Te cabeceaste en una peluquería Y estabas como ahí Te quedas dormido Yo he dormido siestas En peluquerías Directamente Me he despertado ya Con algo que capaz No quería tener en la cabeza Pero si obvio Yo conozco una Una conductora Que trabajábamos juntas En el canal Que se queda dormida Cuando le empezaban A peinar O a maquillar Y demás Si 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 Te recontra Da para eso Si El mind wash O mindfulness capilar Consiste básicamente En cuidar de forma Muy intensa Mucho más de lo que hacemos Normalmente Nuestro cabello Y no No nos referimos solamente A utilizar productos Caros O específicos Tiene que ver Con un montón de otras cosas Lo básico es usar Tus manos Productos con texturas Si Una especie de lo que Se puede llegar a hacer uno Cuando se Hace un masaje en el cuerpo Con algún aceite O con alguna crema O con algún exfoliante Lo mismo Pero para tu cuero cabelludo Y para tu pelo Diferentes aromas Viste que los aromas No te pasa que vas a lugares Que decís Entro acá Y hay un olorcito tan rico Y por ahí Es lo que más te gusta De ir a visitar a esa persona O ir a ese lugar Bueno Hay terapias que tienen que ver Con lo aromático ¿No? Y con lo sensorial Bueno Esta es una de ellas Donde se pueden jugar Con los cinco sentidos Al igual Que ocurre con el Mindfulness tradicional En el que se toma Conciencia del cuerpo En general Lo más básico Del Mindfulness capilar Es tomar conciencia De la cabeza Y del pelo Mira Es muy loco No se si está pensando Yo la verdad Es que nunca había escuchado Lo del Mindfulness capilar En mi vida Y bueno Por eso estás escuchando Vale 97.5 Vale entonados Que nosotros nos permitimos Hablar de estas cosas En un miércoles Mitad de semana Un viernes Como dijiste vos Aquí hasta las 2 de la tarde Bueno Vos podés contarnos También al 11.50050 97.5 Cómo cuidas tu pelo ¿No? Dale Si lo cuidás Si te haces masajes Cada cuánto vas a la peluquería Cada cuánto te lo cortás Te teñís Algún tratamiento 11.50050 97.5 Y tengo mensajes Para compartirte ya De los que estuvieron llegando Primero, primero, primero Hola valentonados ¿Cómo están? Ayuda Tuve a mi bebé hace 5 meses Y estoy con la cabeza Que me llena Que me lleva la caspa Tiene mucha caspa Algún oyente Que mande su consejo Para eliminarlo Gracias Bueno y aparte Bebé 5 meses Algunos productos Que me imagino No puede utilizar todavía Por la lactancia ¿No? Yo Hay que tener cuidado Hay de todo en ese aspecto Digamos Hago un paréntesis Cuando estás embarazada Muchas decimos Bueno no No nos teñimos Que estamos embarazadas Porque los químicos Que se yo En general El obstetra te dice Que no te tiñas En general Claro Pero ahora hay tantos Productos nuevos Que yo sé que hay chicas Que igual lo hacen Y cuando tenés Estás dando la teta Es más o menos lo mismo O capaz un shampoo color Algo más tranquilo ¿No? Se puede usar Le podemos hacer esa pregunta Al estilista Con el que vamos a hablar En un ratito Anote El señor Javier Luna Le vamos dejando las preguntitas Si tienen preguntas para él Bueno Hacemos de consultorio capilar Consultorio capilar Una más Mirá Buenas tardes Les comento yo A mi pelo me lo cuido Y lo hago yo sola Me tiño sola Me pongo cremas especiales Y un secreto No dejo que nadie No dejo que nadie Me toque el pelo Ni mi pareja Porque cuando me toca mucho el pelo Tiende a arruinarse Bueno es verdad Es verdad Vos sabés que Yo tengo amigas Que duermen con rodete Y para mi No es incómodo Bueno se lo hacen bien acá arriba Levantate todo el chío Se hace el tipo del rodete este Mirá Te voy a mostrar A ver como es el rodete Así hasta acá Chicos Youtube.com Barra general de 97.5 El rodete fácil Que se hacen las mujeres Es este Haciéndose un rodete Tuqui No Desapareció De cámara Ahí volvió Mirá Ahí está Con el pelo agarrado Este es el rodete más Trillado De la existencia Pero queda muy bien Es muy para la pileta playa ¿Qué? Y esto Como yo tengo el pelo largo Vean como me hago el rodete Me lo meto por acá adentro A este pedacito del pelo Ah pero no hay una gomita Nada O sea le mandás así Claro Si no tengo gomita Lo resuelvo así Te queda bien eh Gracias Me gustan las consignas Todo Todo Hoy no tengo ni maquillaje Ni tapajeras Ni nada Es lo que hay chicos Te amo Te amo A vos también A vos también Escucha Youtube.com Este rodete No sé si está tan bueno Para dormir Porque Para dormir yo le tendría que poner Una gomita por acá Por ejemplo Tipo así para cerrar Una mini cofia Claro Y todo lo que es Atarse el pelo Te corta mucho el pelo Te termina cortajeando el pelo ¿Viste? Entonces para mí Para dormir La que va Es el pelo suelto Totalmente Y que te lo toquen el pelo Y a mí también me molesta un poco Hay gente que le encanta Que lo toquen el pelo Y se queda dormida Y disfruta que lo toquen el pelo Es más te dice O en alguna situación especial también Bueno pero una situación especial No sé si Yo sé que vos Del otro lado del parlante Estás pensando en eso Shakira Shakira ayer en el Times Square En un momento de la coreo Hacía Así que le tiraban del pelo No sé que quise decir Mamita Bueno Con ese pelazo Bueno pero me fui de tema 1150050975 Y obviamente nos mandas Tu mensajito Ahí mismo contándonos Como te cuidas el pelo Escuchamos más canciones En Vale 97.5 Cali y el Dandy No digas nada No digas nada por favor Que sabes bien como soy yo Y creo que sobran las palabras No digas nada ya lo sé Aunque tienes frío también Aunque hay fuego en tu mirada Y es verdad Que la vida algunas veces Nos hace pagar con creces Y que el tiempo siempre tiene La razón Que al final Cuando algo te pertenece Un día inesperado vuelve Y aunque sea de lejos Oye tu canción No digas nada por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor No vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada de mi edad Solo te pido que mañana por la noche Dormido Dormido me des la oportunidad Dormido sé que es el amor Y aunque te vea de otro color Otra vez puedo enamorarte Puedo decirte la verdad Y aunque a mi lado ya no estás Dormido aún puedo mirarte Y es verdad Que la vida algunas veces Nos hace pagar con creces Y que el tiempo siempre tiene la razón Que al final Cuando algo te pertenece Un día inesperado vuelve Y aunque sea de lejos Oye tu canción No digas nada por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor No vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada de mi edad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad No digas nada ten piedad Solo te pido que mañana Por la noche Dormido me des la oportunidad 24 horas En compañía de las mejores canciones Estás en Vale 97.5 Te busqué cada verano y no hubo suerte Dime si te paso igual Dos y para vos fue uno más Nena esta noche Bailemoslo de vuelta Que se te ve un poco más suelta Y traje el remix Pa' que entremos en calor Que lindo que te queda Ese look bronceado El shortcito cortito de más Si tu me bailas Así yo me muero de amor Tu no pares por favor Baila nena con Marama Y nos mirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo lo acompañara Y bailamos apretadito Toda la noche Calercito de verano Toda la noche Tu bronceado sexy Que me enciende Libera tu cuerpo Conmigo se entiende Baby ya vi tu intención No lo niegues más Admítelo Que tu quieres conmigo Yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda Ese look bronceado El shortcito cortito de más Si tu me bailas Así yo me muero de amor Tu no pares por favor Que lindo que te queda Ese look bronceado Pero más linda te ves a mi lado Cuéntame baby Como has estado Pasaron los años Y no he cambiado Baila nena con Marama Y soy lo mía mami Hoy voy a ver El nombre de los años Que pasaron sin volverte a ver Desde 2016 No borres el amanecer Y ahora Bien despacito para abajo Se menea Vamos a hacer Hasta que ahora Estás soltera Baby ya vi tu intención No lo niegues más Y admítelo Que tu quieres conmigo Yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda Ese look bronceado El shortcito cortito de más Si tu me bailas Así yo me muero de amor Tu no pares por favor Que lindo que te queda Ese look bronceado El shortcito cortito de más Si tu me bailas Así yo me muero de amor Tu no pares por favor Vale 97.5 Escuchabas a Marama Mía Y Raul Ais Esto era bronceado Bueno bronceada o no No sé Cómo tenés tu pelo Pero Flor lo tiene divino Divino ¿no? Ay Flor Bertotti Me encanta Me encanta como le está yendo Éxitos Flor En todo lo que emprendas Escuchá Después de agotar 12 Movistar Arena En Buenos Aires Con récord absoluto No sé 12 Es un loco Es un loco total Está pasando un gran momento Flor Bertotti Bueno y acá te mandamos La mejor La mejor Flor llega a los estadios Inicia su gira por el interior del país Con tres nuevas fechas Escuchá bien A ver Anuto El 3 del 11 Va a estar en Salta El 3 de noviembre Va a estar en Salta En el estadio Padre Marte Arena Bueno cuando quiera Flor Te hacemos decoristas No se va a ir la gente del estadio El 1 de diciembre Va a estar en Corrientes En el estadio Boca Unidos Muy bien Y el 7 de diciembre En el estadio 1 de La Plata Hermoso Pero las entradas ya se encuentran a la venta En www.todoticket.ar Todoticket.ar Como ya sabemos Que no querés perderte nada Acerca de las noches Con Flor Bertotti Quédate prendido Al aire de Vale 97.5 Porque nosotros Nosotros tenemos invitaciones también Así que Tenés que estar Pero no atento Atentísimo Al aire de Vale 97.5 Porque tenemos muchas sorpresas para vos Y hoy te estamos pidiendo a vos Que nos cuentes Cómo cuidas de tu pelo Estamos hablando un poco de la salud capilar Estamos hablando también del mindfulness capilar Como dijimos hace un rato Te vamos a explicar en un ratito un poco más Vamos a tener también a un peluquero Así que le vas a poder hacer preguntas ¿Sabés cómo lo cuido yo? Por ejemplo, algo muy fácil Es tipo no secarte el pelo Mirá O sea, solo me seco el pelo Si tengo, no sé, un cumpleaños Un evento Algo muy importante Pero si no Pelo mojado, chicos Y a la vida Mirá O sea, no te digo que está bueno hacerlo en pleno invierno Porque te podés recontrar, resfriar Pero si podés Cuando te bañás Te lavas el pelo Estar en casa un rato Y después salir Está bueno dejarlo Oriarse ¿Eh? Un poco Y no meterle el Secador de pelo Porque el secador de pelo arruina mucho Igual que la planchita El coso para hacer los rulos Todo eso Claro, todo lo que le da calor Para secarlo más rápido No uso secador de pelo No, no, claro Se nota ¿Cómo claro? Se nota ¿Por qué se nota? ¿Por qué? Por tu look Qué feo, ¿eh? No, no, va con onda, amigo Va con onda Pero uso shampoo sin parabenos ¿Sin qué? Sin parabenos ¿Sabes lo que son los parabenos? Sí, sí, sí O sea, es la parte mala del shampoo La parte mala del shampoo Que es como el detergente, digamos Claro Uso eso Y después uso cremas nutritivas Soy bastante vegi En tu forma de ser Soy bastante No, no, no Mi forma de ser no Eco Capaz en el cuidado del pelo sí Sí Soy vegi Por ahí te agarro Te agarro por ahí Viste Viste que por algún lado Te agarra lo vegi Te agarra, sí Yo el otro día que me dolía la cintura Me compré esto Que es un aceite Tipo un aceite ¿Vegui? Claro Es un aceite natural Entonces es como que es Jarrilla y romero Mira, no sé lo que es la jarrilla Pero el romero ¿Sí? Me hizo muy bien chicos Esto me salvó la vida O sea, como el árnica ¿Me entienden? O sea, hay que ir por lo natural Viste Al final ¿Cómo se cuidan ustedes el pelo? Nos cuentan 1150050975 Continuamos con más canciones En Valentonados Llega ahora Thalía Haciendo un tema de Ricardo Arcona O sea, es Thalía Pero es el tema de Ricardo Arcona ¿Mujeres? ¿Lo tenés? ¿Qué pelo que tienes? No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Que violó de tan solo Y sin dudarlo Pensó en dos En dos Dicen que fue una costilla Había citado mi columna vertebral Por verlas andar Después de hacer el amor Hacer tocador y sin voltear Sin voltear Sin voltear Y si habitara la luna Habría más astronautas Y harías en el mar Más viajes al espacio Que el sol y hace en un bar En un bar ¿Por qué negar? Es un día mejor que se puso en este lugar Todos Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Si no existe lo inventamos Por ustedes Mujeres Lo que nos pida podemos Si no podemos no existe Si no existe lo inventamos Por ustedes Mujeres que me despido en erudas Que habrán pintado mi gajo Si no sintiéramos ya somos ustedes Nosotros con el machismo Ustedes el feminismo Y al final la cosa termina en par Pues de pareja venimos Y en pareja hay que terminar 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 Si se habitara la luna Habría más astronautas Que harías en el mar Más viajes trae al espacio Aunque historias en un bar En un bar Porque en el bar Que son lo mejor que se puso en este lugar Mujeres Lo que nos piden podemos Si no podemos no existen Si no existen lo inventamos Por ustedes mujeres Lo que nos piden podemos Si no podemos no existen Si no existen lo inventamos Por ustedes mujeres Que hubiera escrito en erudas Que habrán pintado mi gajo Si no existiéramos Mujeres Lo que nos piden podemos Si no podemos no existen Si no existen lo inventamos Por ustedes mujeres Lo que nos piden podemos Si no podemos no existen Si no existen lo inventamos Si no existen lo inventamos Por ustedes mujeres El mundo tiene música Y suena en vale 97.5 Sé que seguiremos juntos A través del tiempo Que iluminarás por siempre Mi mundo violento Que piensas en mí Sonríes en este momento En otro lugar Vamos a respirar Sé que seguiremos juntos A través del tiempo Que iluminarás por siempre Mi mundo violento Solo quiero ser tu héroe Y por querer hacerlo bien Me sale mal Pero quéreme igual Esta noche olvidemos Los dolores y brindemos Por la libertad Por toda la vida Por las cosas que pasamos Por lo que vendrá Porque nada ni nadie Nos va a separar Porque vemos las cosas Desde otro lugar Sé que seguiremos juntos A través del tiempo Que iluminarás por siempre Mi mundo violento Que piensas en mí Sonríes en este momento En otro lugar Vamos a festejar Esta noche olvidemos Los dolores y brindemos Por la libertad Por toda la vida Querida Por las cosas que pasamos Por lo que vendrá Porque nada ni nadie Nos va a separar Porque vemos las cosas Desde otro lugar Sé que seguiremos juntos 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 A través del tiempo Te iluminarás por siempre En un mundo violento Solo quiero ser tu héroe Y por querer hacerlo bien Me sale mal Pero quererme igual 12 del mediodía 51 minutos En Vale 97.5 Escuchabas a Abel Pintos Juntos 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 Pues claro Claro que juntos Escuchame Hoy estás Envalentonadísimo Con este tema Que te estamos contando Acerca del Mind Wash Que es una especie De Mindfulness capilar Así que si tenés algún tip Algún consejo Que quieras compartir Con toda la comunidad De Vale 97.5 Bienvenido Si nos querés contar Qué onda tu pelo Cómo lo cuidás Cómo lo tratás Bienvenido Yo me hago co-wash ¿Qué te hacés vos? Co-wash Co-wash Sí, sí ¿Cómo sería? Con crema en juego Y no me voy a decir Que seas Que seas vos Vale 97.5 En Neumen Además de comprar Tu segundo neumático Con un 80% de descuento Lo haces con promociones Increíbles Podés acceder Al mejor precio de contado En hasta 6 cuotas Sin interés Ingresá en Neumen.ar O visitanos en cualquiera De nuestros 40 Performance Center Y conoce todas Las promociones bancarias Y otros beneficios Increíbles que tenemos Para vos Vení a Neumen Profesionales Rodando junto a vos Así Es el turrón nevares Crocante y relleno Con pasta de maní Turrón nevares Un distinto Obligar relleno Con pasta de turrón de maní Exceso en azúcares Exceso en calorías Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te pasa Estrella Pañal es estrella A toda hora Estrella Estrella Pañal es estrella Suavidad Protección Calidad El mismo pañal Para la noche Y el día Pañal es estrella De noche Y de día La batería Tu batería Es Williard Tu batería Es Williard Ahorra en Maxi Consumo Yo hasta agotar stock Esta es la historia De un bicho muy chiquito Que genera problemas Y su nombre es mosquito Él vuela por los aires Y quiere que lo arenguen Si no tenés cuidado Puede transmitir el dengue Hoy quiero enseñarte Cómo prevenirlo Con algunos consejos Antes de empezar a oírlo Te pido Tomes nota Y prestes atención Que hoy en la provincia Nos ponemos en acción Gobierno de la provincia De Buenos Aires La batalla del sabor La gana cañoncitos De membrillo Para compartir De disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De galletitas coquis Felices Pascuas en Coto Hasta el martes Tenés 50% de descuento En huevos de Pascuas Coto Aplican exclusiones Para más información Consulten en www.coto.com.ar ¿Todavía no cambiaste Tu filtro de habitáculo? Manfilter Te ofrece lo último En tecnología Proporcionándote Un habitáculo Más limpio Y saludable Manfilter Aire puro Que disfrutás A tu día Hacelo música En Valle 97.5 ¿Por qué lloras mi amor? Que te fluye en la piel Te despiertas en el llanto Con espantos de dolor Son los monstruos del ayer Son tus miedos corazón Sabes bien que yo te amo Y te pido Tengas fe No sufres más No sufres más No mi bebé Eres la mariposa Que vuela hacia el huracán Cuéntame de tu pesar Suelta todo tu dolor Dímelo Dímelo Tengas fe Tengas fe Desde el cielo Tengas fe No llena desilusión Muda desesperación Pero todo tiene alivio Menos el decir adiós Y si te vas así Yo moriré Y te amarras a tu piano Y te vas a dar de amar Y te quieres escapar Y te quieres diluir No mi amor Oh, 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 oh Del cielo lluvia el corazón Sol que lanza la esperanza La esperanza y la luz No importa lo que pase No importa jamás No, no Lluvia el corazón Lluvia el corazón La esperanza al corazón La esperanza al corazón La esperanza al corazón La esperanza al corazón Todos en el mediodía, 59 minutos Escuchamos a Maná, lluvia al corazón Qué temardo La verdad que sí, mucha fuerza Maná Hermoso, gracias Majo de Benedetti Por la playlist que nos arma para valentonados Hermoso, bueno, hoy Estamos hablando en nuestro miércoles De relax aquí en valentonados De esto que se llama mind wash Es una especie de mindfulness De meditación Relax, pero Del cabello Del cabello y el cuero cabelludo ¿No es cierto? Hay un par de remedios naturales Así que muchas gracias a la PRODU Que nos buscó un poco de data interesante Que muchas veces se hacen virales Por ejemplo en Instagram Qué sé yo A mí en Instagram me aparece casi todo de comida De cocina y qué sé yo Pero si de repente sos más de mirar Moda, te aparecen más cosas de moda Si sos de mirar cosas del pelo Te aparecen peinados y demás Bueno, hay remedios naturales Para lograr que el cabello te crezca más rápido Esto no es un mito Hay un montón de cosas para hacer Además de comer bien ¿No es cierto? El té verde, por ejemplo Esta infusión Tiene numerosos beneficios para la salud Eso lo sabemos todos Es muy bueno tomar té verde By the way Les cuento Uno de ellos Es precisamente su aporte de nutrientes Al cabello Para hacerlo crecer con rapidez Y prevenir su caída O sea, si vos estás Buscando el shampoo más caro Para que no se te caiga el pelo No, 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 no Empezá por tomar té verde Ah, hay que tomarlo No hay que me ponga en la cabeza No, porque me va a estar un poco caliente Porque viste que el té se hace tipo 90 grados Sí, no Igual le deja enfriado por la deuda Ah, bien, amigo Sí, sí Vamos, amigo Pero entonces yo no me lo pongo Me lo estoy tomando No, no, no Escucha, en este caso Tenés que tomar Una taza de té verde Todas las mañanas Durante un mes Te digo, vas a tener Múltiples beneficios A la piel Ni te cuento lo que hace el té verde Al cuerpo Te deshincha Te desinflama Y además Te hace crecer el pelo Otro de los elementos Alimentos, ¿no? Podríamos decirte que te ayuda Al mindfulness del pelo Es el aceite de oliva Mirá Caro está hoy, ¿eh? Te digo que me tomo dos té Me parece Ese bueno El aceite de oliva Está complicado El aceite que promueve Que el pelo crezca sano En realidad Y lo fortalece ¿Sí? Le da como una cierta vitalidad, ¿no? Es rico en ácidos grasos insaturados Y protege la integridad De las células capilares Conservando su hidratación El pelo Después del aceite de oliva ¿Sí? Esto hay que aplicarlo en el pelo Esto sí Esto no es ¿Cuánto? No es que se tome ¿Cuánto le tengo que poner? Y vas a agarrar, por ejemplo Una cucharada ¿Sí? De aceite de oliva Y la calentás Con el aceite de oliva Durante un minuto La podés poner en el microondas Si es de porcelana Y no es de metal Por ejemplo Bien, viene el dato Calentás en el microondas Claro, pero si es de metal Te empieza a explotar por todos lados El microondas Una vez se pasó que metí Una taza que tenía como El borde todo metálico Sí Chispas, chispas Y dije, ¡ay, no! Bueno, pero escuchá Ponés una cucharada de aceite de oliva Sí Y un poquito de romero ¡Ah! ¿Sí? Y le agregás ahí como Con aroma, perfume Lo dejás ¡Qué lindo! Eso lo calentás Tiki, tiki, tiki Y lo dejás macerar 48 horas Ah, flor de laburo Bueno, pero mientras estás cocinando En un momento Agarrás una tacita Le pones una cuchara En dos días, Bruno Tuqui y listo, ya está Mientras estoy cocinando Lo hago y lo uso en dos días Claro, claro Pero digo, lo haces fácil No es algo que ¡Uy! Tengo que hacer El aceite de oliva Para ponérmelo en el pelo Tardás dos minutos Después tarda 48 horas En bancarse Escuchamos a la gente Que nos escribe 1150050975 ¡Hola! Yo me cuido el cabello De esta manera A la noche antes de ir a dormir Me limpio el rostro Hago mi gimnasia facial Me pongo mi cremita Y en el cabello Me pongo aloe vera Al otro día Cuando me levanto Para ir a trabajar Me lavo el cabello Me queda El cabello Fabuloso O sea que salgo A la vida Feliz y contenta Mientras desayuno Espero que se me seque El cabello Me peino el flequillo Y me voy Y así ando por la vida Mavi San Martín Mavi amo tu consejo Porque además Yo sé que Bueno Debes tener planta De aloe vera Seguro Estoy segura Que tenés Y es buenísimo El aloe vera También para la piel Bueno Saben ¿no? Por ejemplo Es una de las cosas Que te puedes poner Si te quemas O sea hay otras cosas Para hacer Por supuesto Pero digo Si tenés como Alguna quemadurita De la cocina ¿Viste? O no sé Tomaste mucho sol El aloe vera Es espectacular No sabía Que se podía usar También para el pelo Buenísimo Otro consejo Por ejemplo Huevo A vos te digo ¿Huevo? Si huevo Mira Consumir huevo Te aportará Las proteínas Que necesitas Siempre Como huevo Todos los días Apunta este truco La mascarilla de huevo ¿Cómo? Si no vas a poder después Quizás Ver a tu chico Chica Chica Chico Pero ¿Cómo lo haces? Sencillo Batís un huevo Si Este es medio carelli Le añadís una palta Removés Hasta que te quede Una mezcla homogénea O sea Le haces Teca Que a mi me encanta No hace falta Ponerle una palta entera Le pones un poquito Le pones media Depende Cuanto mejor Que te quede el pelo Si es un huevo ¿Cuanto mejor Querés que te quede el pelo? Yo le pondría Yo quiero que me quede bien Bueno Ponle media Ponle un poquito más de media No seas tan pejotero Dale Lo dejas actuar Durante 20 minutos Después lo enjuagás Con tu shampoo habitual Y te aplicás El acondicionador Habitual Vas a ver Que el pelo Te queda divino Yo sabía Que la palta Es muy buena No lo tenés que poner Al sol El pelo ahí No Soy Milagros Pogliani De Videla Provincia de Santa Fe Y soy peluquera A la chica Que preguntó Por la caspa Shampoo neutro Y con eso Desaparece totalmente Shampoo neutro Genia No hace falta Que te pongas El coso De la El shampoo De la caspa Además aparte Tiene químicos Que no te sirven Claro Te mandamos un beso A vos y a toda la gente Que está ahí seguramente En tu peluquería Me encantó Bueno Otro consejo El limón Acondicionador natural Que evita El encrespamiento Estimula también El crecimiento del cabello Porque regula La grasa Del pelo Eso es bueno Para pelos grasosos Por ejemplo Limón ¿Cómo haces? Cucharadas de limón En un poquito de agua Tenés una tacita de agua Y le vas agregando Cucharadas de limón Dejas actuar 15 minutos Y ahí te lo aplicas Después ¿Cómo te lo sacas? Solo con agua Una vez por semana No estaba pensando Como el limón también Que se yo Lo usas mucho Para las comidas Y es muy bueno También para la ensalada Lo escurrís Arriba la ensalada Lo escurrís Arriba la ensalada Y te estás Haces dos en uno ¿Entendés? Para pelos grasosos No usas aceite Andá directo Es buenísimo Bueno Si lo haces Con el pelo limpio Bruno ¿Por qué no? Te das con tu propio pelo Y bueno ¿Qué va a ser? 11-5-00-50-97-5 ¿Cómo te cuidás vos? En cabello Escuchamos ahora A David Bisbal Señoros y señores Estamos empalentonados Hasta las dos de la tarde Que me tomó un mate Te compartimos data Para el pelo Te compartimos canciones Te compartimos Te compartimos lo que tenemos Que a veces Es bastante poco Pero No Pero tenemos Es un montón Es un montón Como David Bisbal ¡Bulería! Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra En que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi Vengo como loco por la vida Con el corazón latiendo Porque sabe que tú estás Hay vida Que palpita de alegría Que me enviaga el sentimiento Con tus besos Más y más Ahí tienes El embrujo de la luna La belleza de una rosa Y la divisa del mar Ahí eres Vino dulce de las uvas Donde bebo con tus labios De la fuente para amar Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra En que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi Ganas de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado Hechizado de pasión Hay nada Sin tu amor yo no soy nada Soy un barco a la deriva Y no fuera nada El perfume de tu aliento Quiero respirar Y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños Todo y mucho más Quiero ser tu calma Y tempestad Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra En que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra En que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi ¡Verdad! ¡Tres! Más agustina Oh no Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Acércate muy lento Déjate sentir Enciende ya este fuego Que hay dentro de mí Ay, ay, ay No me dejes sin tu amor Sin tus besos Soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va por donde voy Ay, virgencita del cielo, como lo quiero Ya en la luna, ya en la luna, sin ella muero Pero que ya yo te lo pido, dile que ya la tuya manda Ya no quiero vivir solito, dime hasta cuando ¡Bulería, bulería, tan dentro del alma mía! Esa sangre de la tierra en que nací ¡Bulería, bulería, más te quiero cada día! De ti vivo enamorado desde que te vi ¡Bulería, bulería, tan dentro del alma mía! Esa sangre de la tierra en que nací ¡Bulería, bulería, bulería, más te quiero cada día! Desde que vivo enamorado desde que te vi ¡Bulería, bulería, bulería! Canciones que cuentan tu propia historia Canciones en Valle ¡Bulería, bulería, bulería, tan dentro del alma mía! ¡Bulería, bulería, bulería, tan dentro del alma mía! Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando sola y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que sienta el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí, no es fácil Y es que la vida se volvió difícil solo por ti Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando sola y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Tradicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Tradicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Tradicionera, no me importa lo que tú me quieras Tradicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Tradicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Seguinos en Instagram Buscanos como Vale 975 Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Vale 97.5 escuchabas a Jayanne bailando bachata Bueno pues bailemos un poco de bachata Que lindo tema hoy en Valentonados Bueno hoy estamos hablando del Mind Wash Acerca de este Mindfulness capilar Para pasarte un par de técnicas Porque está bueno también relajarse Desde la cabeza a los pies Y no hay que olvidarse de la cabeza Claramente ni del pelo Porque es un buen lugar para recibir esos mimos Que todos necesitamos Vos cuando te lavas el pelo en la ducha por ejemplo Empiezo por el pelo Empezás por el pelo Lo primero que hay que lavarse No sé si es lo primero Pero es como para ir agilizando la onda Pero lo que pasa es que uno Viste que siente que siempre hay que Bañarse de arriba para abajo Para que vaya en todo caso la suciedad Bajando Si pero sabes que yo no lo hago por eso Lo hago básicamente porque Si yo me lavo primero el pelo Y me pongo crema de enjuague Si La dejo actuar unos minutos Después me lavo todo el resto del cuerpo Y después me la enjuago Después te voy a tirar un tip Pero ahora vamos a hacer el chusma chisme Chusma chusme El Pollo Álvarez y Tefi Russo Debatieron sobre la posibilidad De tener una pareja abierta Termendo Se conocieron en un programa de televisión Hace 7 años Son de los míos Si Se casaron hace 4 Y desde ahí que se eligen todos los días Pero salió el tema de las parejas abiertas Y sabes que opinó cada uno Que Bueno primero el pollo Que rompió el hielo Y contestó Eh no 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 la verdad que no La verdad que no La verdad que no Yo a mi no 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 quiero Y sorprendida por la respuesta de su marido Tefi dijo No nunca Ah ella quería Nunca Más adelante por ahí De cómo vivemos Chusma chusme Chusma chusme ¿Quién de quién? Cun Agüero Papá Está very difficult Escuchame una cosa El Cun Agüero Reveló el nombre De su futura hija Van pasando los meses de embarazo Y el Cun Junto con su pareja Sofi Calcetti Van tomando decisiones importantes Relacionadas con El nacimiento De su bebita Como el nombre Por ejemplo ¿No? Pero ¿Cómo es que ya se sabe? Confirmaron que la beba Se va a llamar Olivia Sí Un nombre derivado del latín Que significa y se asocia A quien protege la paz Mirá Porque la rama del olivo Era en la antigüedad Un símbolo de paz También optaron por el hecho De que el nacimiento De la pequeña Cede en la ciudad de Miami Así que la van a tener En Miami a Olivia La nueva familia de Agüero Va a estar viajando A Norteamérica Durante las próximas semanas Y así Se van a preparar todos Para la recta final De la dulce espera Y recibir juntitos A la beba Chusma, chusme Subastaron La puerta del Titanic En la que Rose Flotó Dejando afuera A Leo DiCaprio Que dijo En esta puerta No entramos los dos ¿Viste por qué? Ay no, muy triste Se decía Che, entraban No hacía falta Digo, si se abrazaban un poco Lo que pasa que no estaban Si se habrán dado rumacos Como para no rumacarse Arriba de la puerta Escuchame O no Bueno, la cuestión Es que se vendieron Cerca de 70 artículos Que se usaron En esta película En Titanic Que dirigió James Cameron En el año 1997 Y el trozo de madera De la puerta Fue el que El que más plata recaudó Sí Tira un precio Ay no sé Bruno Ni idea Decime cuánto valía La puerta No, y una puerta ¿Cuánto sale una puerta? No, pero la puerta Si en Lucas Sale hoy en día Una puerta Una baratita 100 lucas Conseguir 600 lucas Mira, no Pero porque Justo hoy Un amigo de trabajo Me dijo que tuvo que comprar una Y consiguió a 100 lucas Capaz no Bueno, pero estamos hablando De la puerta del Titanic Y en dólares Así que hablemos 718.750 dólares ¿Cuánto? 718.750 dólares ¿Qué? 4, 5, 6, 7 departamentos No, no chicos Están en otra A ver la puerta Mirá lo que Mirá, hoy en día Puerta de chapa Dice gracias Martinelli 200 lucardi Y bueno, está bien Está bien Está bastante buena igual ¿Sí? Sí Bueno Si lo ponemos a Leonardo DiCaprio Y a Kate Winslet Arriba Automáticamente Por una puerta Te compraste una casa Seguinos en Facebook Somos FM Vale Me caí Y de tanto caer Me aprendí Que en la vida Es normal tropezar Que no siempre Se puede ganar Oh no Y es así Aprendemos por amar Y sufrir Pero me levanté Y no le pienso bajar Y conté Un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté Y no le pienso bajar Y conté Un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer Un, dos, tres Empezamos de cero Tres, dos, uno Me puse primero Y aunque me caiga al suelo Yo sé que habrá otro vuelo Ya subí Y también bajé Ya perdí Y también gané Y también gané Y es así Aprendemos por amar Y sufrir Pero me levanté Y no le pienso bajar Y conté Un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté Y no le pienso bajar Y conté Un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer Y esta vida es pa' sentir No me quiero arrepentir No me quiero arrepentir No me quiero arrepentir No le temo a ser feliz Pero me levanté Y no le pienso bajar Y conté Un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté Y no le pienso bajar Y conté Un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer En Vale 97.5 Uno de nuestros temas preferidos El señor Diego Torres Amamos este tema Y lo amamos a Diego Torres Mejor que ayer Mal El tema está cada día mejor Mejor que ayer Le ponemos intensidad a tu día Estamos valentonados En Vale 97.5 Hoy miércoles en Coto Si sos miembro de nuestra comunidad Tenés 15% de descuento en un pago Con todos los medios de pago Coto Aplican exclusiones Para más información Consulten www.coto.com.ar Telequino vacante 300 millones de pesos Más un auto Una casa estilo americana O un viaje a las cataratas del Iguazú Y si esta semana Te toca a vos Telequino, Telequino, Telequino En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman Recital DJ De Galletitas Coquies Ahorra en Maxi Consumo Harina leudante pureza Por un kilo 849,90 Gasosas Pepsi Osevna Por tres litros 1999,90 Papel higiénico Higienol Doble hoja Cuatro por treinta metros 1849,90 Maxi Consumo Es el super mayorista Que siempre te da algo más Maxi Consumo Conoce más en www.maxiconsumo.com Precio unitario con IVA Comprando por bulto cerrado Oferta válida del 25 al 31 de marzo de 2024 Yo hasta agotar stock Alquilar con confianza Y con seguridad Es mucho más fácil Si tenés OGAC OGAC Garantías de alquiler Zafirus Zafirus Que ricas fragancias Zafirus Con Zafirus Ya son miles las que se sumaron Y cambiaron su vida Así como ellas vos también Y revendés las mejores fragancias Zafirus Aeropatiza tu vida Renovar tus muebles te hace bien Hasta el 31 de marzo Vení a Zodimac Y aprovechá hasta 40% Y 6 cuotas Sin interés En seleccionados de muebles de oficina Escritorios Sillas de PC Iluminación Decoración Organización Y mucho más Con Zodimac Hacé de tu casa El mejor lugar del mundo Verbas es en zodimac.com.ar Actuemos contra el mosquito El mejor lugar del mundo Presidencia de la Nación. Presidencia de la Nación. Presidencia de la Nación. Presidencia de la Nación. Si tú te vas y yo me voy, eso ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿quién se queda el perro? Si quieres llévate Picasso, que al cabo es una imitación. Si tú te vas y yo me voy, ¿quién se queda el perro? Si tú te vas y yo me voy, ya no hay más remedio. Si tú te vas y yo me voy, eso ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿quién se queda el perro? Nuevos sonidos, nuevas canciones. Más de lo que más te gusta. Lo nuevo suena en Vale 97.5. Que te ha robado mi corazón. Que sí, que sí, que no. Que en la distancia te extraño yo. Que no, que no, que sí. Porque en tus brazos yo soy feliz. Que sí, que sí, que no. Que en la distancia te extraño yo. Que no, que no, que sí. Porque en tus brazos yo soy feliz. Llevamos tres días en tanta fiela. Óyeme Carlos. Llevamos tres días y hay luna nueva. La gente sale a la procesión. Le gritan guapa, le gritan huepa. Y así se alegra mi corazón. Estoy rendida, ya no hay remedio. Que me devores, que no hay amor. Amor que es joven, que quema fuego. Que abre la llama de la pasión. Amor que corre, es aventurero. Que te ha robado mi corazón. Que sí, que sí, que no. Si en la distancia te extraño yo. Que no, que no, que sí. Porque en tus brazos yo soy feliz. Que sí, que sí, que no. Si en la distancia te extraño yo. Que no, que no, que sí. Porque en tus brazos yo soy feliz. Ay, Lerolay, Lerolay, Lerolay. Vive en la calle del pecado. Y vende mango de azúcar. Y maneja el colorado. Ay, Lerolay, Lerolay, Lerolay. Baila champeta en el mercado. Le gusta bajar hasta el piso. Con su novio recortado. Que sí, que no, que no. Que a mi novio le gustan los alboricotes. Que no, que, que sí, que. Que a mi novio le gustan los alboricotes. Que sí, que sí, que no. Que en la distancia te extraño yo. Que no, que no, que sí. Porque en tus brazos yo soy feliz. Que sí, que sí, que no. Que en la distancia te extraño yo. Que no, que, que sí, que no. Lo amo, lo amo. Bienvenido, Javi Lura. Hola, Fuli. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Qué hermosa presentación. Sí. Me encanta que me digas peluquero. Porque es típico que te dicen el coafé, el estilista, el headrest. No, somos peluqueros. En Argentina somos peluqueros. Me encanta que me digan peluqueros. Me encanta y sé que te gusta. Bueno, sos lo más. Te quiero un montón. Sabés que te elijo hace años. Y bueno, hoy estamos hablando de esto que se llama Mind Wash. Que sería como una especie de mindfulness, pero para el cabello, ¿viste? Hay como muchas técnicas para relajarse y demás. Pero, ¿vos aplicás alguna? Sí. Sí, nosotros hacemos, bueno, vos lo sabrás, ¿viste? Que a veces les digo a las chicas, paren de hacer masajes porque están 10 minutos, 15 minutos en el pileta haciéndote masajes. Y a veces, bueno, nada, se necesita que sea más rápido. Pero me encanta porque las chicas se relajan. Sí, es hermoso que se hagan masajitos en la pileta cuando estás lavando el pelo. Sí, ni hablar. Pará. Y si hablamos un poco de tendencias. No sé si pudiste ver, Javi, la nueva foto de Tini, cómo tiene el pelo cortito. Sí, pero no me gusta. No me gusta ni un poco. Pero me puede no gustarme. Claro. Por supuesto. Pero no, no me gusta. No me gusta porque le quedó súper amarillo. Sí. Eso es simplemente con un bañito de luz, que es apenas una mezcla de dos pigmentos y lográs un color hermoso. Claro. Lo llevas el color que quieras, pero lo quedó muy amarillo. Amarillo y tiene como una colita abajo que no me gusta. Claro, no te gustó el tono. Ah, vos hablás. No me gusta el tono ni el corte tampoco. No me gusta el corte. Me gusta que lo tenga corto, sí, fantástico, pero es rarísimo. Si vos la mirás de perfil, hay unas fotos de perfil donde se le puede ver la nuca abajo, que parece, no sé, una cosa rarísima. Parece como que se le cortó el pelo solo. No, no me gusta. Claro. ¿No te gusta o hay pica? Quería que diga todo lo contrario, no lo voy a decir. No me gusta. Pará, escúchame, Javi. ¿No te gusta o hay pica con el que se lo hizo? Ah, no tengo ni idea quién lo hizo. Ah, bueno, no sé. Creo que Guedes, ¿no? ¿Se llama? Este, que es el que también creo que peina a Pampita o le corta el pelo a Pampita. Ah, es divino, es divino, pero bueno, pero no, la verdad es que... Pero no nos gustó, no nos gustó. Escúchame una cosa. No, no nos gustó. No, porque hay varias fotos. Yo sé que vos hablás de la foto donde ella tiene el pelo bien cortito y está de perfil. Pero la foto con la que ella acompaña su nuevo disco, que sale el 11 de abril, es una foto donde ella tiene una especie de carré, el corte de este bow, que se llama, que es un poquito más arriba de los hombros. Y tiene distinto el lookete. Sí, después... Ah, bueno, eso me gusta, eso me gusta, sí. Eso sí, eso sí está bueno. Bueno, y... Sí, porque es tendencia. O sea, lo que... Todo lo que... Es como que hay una vuelta a los... A las melenas como más sólidas, ¿no? Como más enteras, pero apenas movidas. No el rulo. Sí. No el lacio rotundo. Sí, esa onda... Esa onda playera, esa onda despeinada, esa onda quebrada. Sí. Eso sí. Sí, me encanta. Está bueno. Me encanta. ¿Qué se usa? ¿Qué se usa, Javi? ¿Cómo, mi amor? ¿Qué se usa? ¿Cuáles son las tendencias hoy? Y en materia de color, por ejemplo... Hablemos de color, de corte y de peinados, ¿vale? Dale. Bueno, por ejemplo, en materia de color, lo que se usa es como que sigue lo que ya se venía usando ya hace tiempo, que es el boom, es el balayage, el balayage hombre, el que sería... El balayage, llamémoslo que es un desgastado de hasta casi ocho tonos de las puntas más claras que los medios y que las raíces. Lo lindo de eso es que, o cuando está bien hecho, es cuando queda en degradé, cuando no hay una marca tipo taxi negro y amarillo. O sea, que sea desde la raíz oscura, manteniendo tu base, iluminándolo hacia los medios y aclarándolo mucho hacia las puntas, mucho más hacia las puntas. Por supuesto que es gradual y lo lindo de eso es que queda súper natural, súper canchero, porque es gradual y no te genera una dependencia. ¿Entendés? No te genera una dependencia como cuando te haces una tintura que te dura tres semanas porque ya tenés raíces. Claro, claro. Y además hoy viste que estás a la Dix, el tema de ir a la pelu. Sí, olvidate. Es un lujo ir a la peluquería. Totalmente. Entonces, lo bueno es buscar este tipo de cosas que te permitan camuflar las canas. Sí. Tengo algunas canas, pero todavía no estoy como para hacerme un color de raíz. Entonces digo, a ver, ¿me hago un color de raíz? No. Que después me va a generar, cada dos o tres semanas me voy a tener que volver a hacer, mínimo una vez por mes, porque me crece y automáticamente se ve. Claro. En cambio, no. Porque si tenés pocas canas, lo que podemos hacer es mantener tu base. Sí. Luego iluminar la raíz. La iluminación es como más suave y más natural. Me copa. Y luego mezclar, entonces, combinar una técnica de balayage y de iluminación. La raíz la iluminamos, de esa manera camuflamos las canas. No la tapás la cana. Sí. Pero las canas las utilizás y las haces parte del brillo del resto del pelo. Ay, eso me encantó. Claro. Sí. Me encantó. Porque de esa manera también te dura mucho más, porque te lo haces cada tres, cuatro meses, cinco meses, puedes estar mucho más tiempo. Sí. En cambio, un balayage te lo haces dos veces al año. Bueno, pará. De las cantantes famosas, ¿cuál es la que más te gusta, por ejemplo, el look? El otro día vino Oriana, Oriana Sabatini. Ori la adoro. La conozco desde chiquitita. Sí. Desde el peinado de los 15 y cantidad de looks. Sí. De acuerdo, perfecto. Está muy morocha. Viste que hay como una tendencia, Javi, al oscuro. Sí. A mí particularmente no me encanta, pero si te vas a hacer un color negro o un color rojo, está buenísimo. Es tendencia, todos los rojos, los colorisos, es tendencia. Sí. Ah, y el rojo le hiciste a Coti Romero. A Coti también se lo hice rojo y después, claro, dos meses y después no se lo bancaba más. Esto tuvo que hacer clarito. De vuelta rubio, porque lo que tienen esos colores que te genera como una, a ver, al no ser natural. Sí. No te lo bancás tanto tiempo. Escuchame, te voy a pasar otro tema. Te voy a pasar otro tema. Viste que estuvimos pasando un par de tips para cuidarte el pelo. ¿Vos tenés algún secreto así medio casero o medio como, no sé, este? Ay, me haces acordar cuando estaba en el programa de Utilísimas. Ay. Que hacíamos, ponete mayonesa, no ponete palta, no ponete aceite de oliva. Y bueno, pero va, va, Javi. Y estaba buenísimo. Bueno, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Hay cantidad de productos naturales que son, pero son excelentes y los tenés en la leche en tu casa. O sea, cualquier tipo de aceite. Por supuesto que si te pones un aceite con el que vas a fritar las papas fritas, es como, no te va a quedar mal el pelo, va a absorber, sí, pero después te vas a tener que hacer un shampoo arriba para sacarte todo el exceso. El aceite, claro. ¿Entendés? El aceite, claro. Entonces buscate un aceitito de coco y ponelo de media suaputa. Ahí va. O sea, el aceite de argán, aceite de ricino, aceite de almendras. Salud, salud. Escúchame acá, Bruno, que ya no sabe qué corte hacerse, mirá. Hola, Bruno. Hola, ¿cómo estás? Un placer escucharte, tenerte aquí. Me encanta. Yo sabés que te quería preguntar cómo hacer el masaje puntualmente, el masaje capilar. Tendría que estar ahí, y hacemos por streaming, y les muestro, y te muestro. Vos irías al modelo. Ningún problema, estoy. Sí, acá estoy. Entonces, ahí sí les mostraría, porque en realidad, vos pensás que te pones, si estás en la pileta de la peluquería o en un sillón cómodo, vos te pones de atrás de la persona, entonces, con las yemas de los dos deditos gordos, a ver si lo voy a decir bien y se entiende, no sé. Ahí comenzás con el centro de las cejas. Entre ceja y ceja, ahí ya tocas uno de los puntos. Y desde ahí, vas abriendo ese polvente hacia afuera, y lo llevas haciendo como dos semicírculos hacia afuera. Me lo estoy haciendo yo, no estoy en el espejo para darme cuenta. No, yo lo estoy repitiendo, eh. Mándanos un video, Javi. Estoy tratando de armarlo. Mándanos un video, mándanos un video. Pará, yo te quiero preguntar una cosa más. Te saco de este tema, de este embrollo. ¿A qué famosa peinaste, le cortaste el pelo y dijiste, no puedo creer lo que en realidad es esta mujer? ¿Para bien o para mal? De linda, de feo, de insoportable. De insoportable. O que tenía de ojos, o que tenía de qué. De insoportable. Tengo de todas, entonces. Te imagino. De insopor. Bueno, voy a hablar de afuera mejor, porque si hablo de las de acá, viste que son todas muy accesibles. Y va a decir, Juli me dijo, Juli dijo, y te van a meter a vos, después vamos a tener que ir a intrusos, y vamos a tener que ir a LAM. Y vamos a decir, no, 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 no. O sea, como quieras. Yo igual no estoy con tiempo para ir así, tiras vos. No, yo tampoco. Bueno, y entonces, ¿a quién? ¿A quién vas a deschavar? A ver, vamos a hablar. Hacemos, a ver, hagamos una internacional. Dale. ¿Quién? Una vez, yo acababa de ganar un mundial, ¿no? Era en el año, hace muchos años, no lo voy a decir. Hace muchos años, entonces había ganado un mundial, y entonces ya había hecho siete ciudades. Por ejemplo, era París, Lisboa, Milán. ¿De qué he viajado? León. Sí, mi amor, acá hay, ¿sabes el taco que gasté? No, ya no tengo taco. Imagínate. Bueno, después que, de repente me toca, bueno, había ganado ese mundial, y era el primer argentino y el más chiquito de todos. Al punto de que, mira, la Intercoafer no sabían cómo premiarme, porque era la Intercoafer, pero, claro, yo me había notado, y no sé qué había pasado, si se había traspapelado o qué, pero yo tenía 23 años. ¿Y qué pasó? Y yo era muy chico, y no se entendía cómo me iban a ganar. Bueno, entonces tuvieron que abrir un nuevo certamen que se llamó, y se sigue llamando, la Intercoafer Junior, que es menores de 30 años. Bueno, ¿y a quién peinaste o a quién te parecía insoportable? Bueno, pero en ese momento entonces me mandan a hacer, ¿qué? Me mandan a hacer una campaña, era un contrato, todo muy lindo, muy bien pago, qué sé yo, para un peluquero italiano que se llama, y siguen estando las peluquerías, es muy top, se llama Aldo Coppola. Y Aldo Coppola había contratado a algunas personas, por ejemplo, una de esas personas era yo, y a mí me tocó estar, había modelos como Claudia Schiffer, Cindy Crone, Claudia Schiffer, Eva Arsigova, estaba, estaba, no, bueno, no, a ver, ¿qué me tocó a mí? Pari Hilton, que ahora se peleó con Wanda. Ah, y se peleó con Wanda, sí, es para pelearse, es para pelearse. Ahora hablamos de esas, pará, 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 ahora hablamos de esas, y entonces llegan, entonces, ¿qué me pasa? Me pasan mis dos modelos, una era Salma Hayek, no sé si lo digo bien, Hayek o Hayek. 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 La, ella, Salma, y la, y la española, esa es la mexicana, y la española, Penélope Cruz. Penélope, Penélope Cruz, la chiquitita, esa hermosa. ¿Y qué pasó? Es hermosa, 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 pero una locura en su cabeza que te podés imaginar, el peluquero ahí, yo, todo un séquito de gente para hacer la campaña, qué sé yo, de este peluquero tan famoso, y de repente la tipa, no sé, no, pero yo no me peino, pero cómo no estás a peinar si estás para... Mirate los pelos, mi amor. Claro, es una campaña de peluquería, y no, yo no me peino, bueno, entonces me decía, pues tío, hermosa, ¿no? Me decía, pues tío, aníllame este mechón. Entonces se agarraba de toda su melena de rulos, se agarraba un mechoncito, lo hacía como una torzadita así, como una nenita adolescente, y me daba el mechón solo, y no me dejaba peinar el resto, y yo tenía que ponerle un rulero. Una jodida, una jodida. Me rompieron las pelotas tanto que hasta el punto que cuando le encuentro un piojo... ¡No! Yo dije que me tiré liendre, yo tenía que encontrar una liendre... ¿Cómo un piojo? ¿Un piojo en Penélope Cruz? Ay, no, se me cae una ídola, no. No te la puedo creer. Ay, no sé, callate que Yarina Gatorre en LAM lo dijo una vez, armó un quilombo... No, 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 no. Con el piojo de Penélope, pero bueno, era la realidad. Era la realidad. Bueno, para, escucha... Y entonces me saqué las ganas y le dije, amor, bueno, y yo no te anillo ningún mechón más porque tenés piojos. ¡No! Espléndide, igual salió espléndida, divina, las fotos por todos lados después, pero a mí me molesto, me molesto que no me deje la pelota. Claro, te remolestó. Escúchame, Javi, te tengo que dejar, pero amo que hables con nosotros. Otro día, pensate otro y tiramos otro datazo. No, los datazos me llaman ustedes y yo les tiro... vos me pones el personaje y si lo conozco, te cuento. Te tiro todo. Bueno, te quiero mucho. Javier Luna pasó por Valentonados. Seguinos en X. Arroba, vale 975. Vamos. Listo. Salud muchachos. Para esa mujer. Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas pero no me da. Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejar na' guardao' los besos que no te di, que lo hubiera robao' Extrañarte me tienes con los ojos colorao' No es lo mismo estar solo, que estar solo enamorao' Dije que te olvidé, pero no te había olvidao' No te había olvidao' Ay, 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 también dije que te superé y no te había suspirà' No te había suspirà' Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado, ay, 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 también dije que te superé, y no te había superado, y entrando a la disco la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola, me le pegué, me pegué, y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide, cuando uno está tomando, las palabras no mide, hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. Pero no te había olvidado, ay, 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 también dije que te superé, y no te había superado, borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado, ay, 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 también dije que te superé, y no te había superado, No te había superado, entrando a la disco la miré, la miré, la miré, y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué, me pegué, y así se fueron las horas, un par de horas. La miré, la miré, la miré, y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué, y así se fueron las horas, un par de horas. La miré, la miré, la miré, y así se fueron las horas, un par de 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 horas. Marolio, le da sabor a tu vida, Marolio está desde el comienzo del día. Mante y café, harina y palmitos, hierba, mermeladas, cacao, picadillo. Mante y caballa, arroz y armejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio, le da sabor a tu vida, Marolio está desde el comienzo del día. BBVA presenta Hernán Piquín, el último tango. Únicas cuatro semanas, gran estreno 4 de abril. Hernán Piquín, regresa a la calle Corrientes con su alma tanguera. Clientes BBVA 20% de reintegro. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Subite a on de Action Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Campanita, Campanita. Nuevo Campanita PractiRollo. Más blanco y súper absorbente. Es compacto y fácil de guardar. 200 paños de máximo rendimiento. Para una practilimpieza sobre todas las superficies. Campanita PractiRollo. Limpieza fácil en tus manos. Renovar tu casa te hace bien. Por eso hasta el 31 de marzo venía Sodimac. Y aprovechaste 35% off y 6 cuotas sin interés. En seleccionados de baños, sanitarios, griferías, muebles de cocina, termotanques, pisos, pinturas y mucho más. Encontrar mejor surtido al mejor precio. Te esperamos en Sodimac. Ver bases en sodimac.com.ar Así es el turrón nevares. Crocante y relleno con pasta de maní. Turrón nevares. Un distinto. Obligar relleno con pasta de turrón de maní. Exceso en azúcares. Exceso en calorías. Esta es la historia de un bicho muy chiquito. Que genera problemas y su nombre es mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo. Con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tomes nota y prestes atención. Que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Agua estancada, claro que no. Sin repelente, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no. Porque no, no, no. Lo quiero de que no. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En Marolio, sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates, Marolio. Orgullosos de ser argentinos. Un día con buena música es un buen día en Valen. 97.5 Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero. Rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar. Que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano. Ahí están, cuidándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar. Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero. Rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar. Que tú te fuiste, eso es pasado, sé que te tengo que olvidar. Pero yo le puse una velita a todo mi santo. Ahí están, pa' que pienses mucho en mí. No dejes de pensar en mí. Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero. Rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Piensa en mí. Es antídoto y veneno al corazón. Piensa bien. Que quema y moja. Que viene y va. ¿Dónde estás? Atrapado entre los versos y el avión. Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero de mayo. Rompe fuerte sobre mí. Y cae tan fuerte que hasta me quema hasta la piel. Quema y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero de mayo. Rompe fuerte sobre mí. Quiero que rompe el corazón. Que viene y va y moja por igual. Sé que te tengo que olvidar. Si tu recuerdo me hace bien y hace mal. Tu recuerdo en Vale 97.5. Ricky Martin y la Mari de Chambao. Amo. Chicos, qué lindo que estuvo este programa. Bueno, estuvimos hablando con Javier Luna. Lo pueden encontrar en Instagram. Por supuesto, tiene sus locales y demás. Trabajo un poco acá en Capital y un poco en Lobos, donde es oriundo. Él, como Paulita Chávez, también es de Lobos. ¿Sabías que es de Lobos? No. Paulita Chávez. Ah, sí. Hay mucha gente muy famous que anda por ahí también. O que ha nacido. Bueno, faltan tres minutos para las dos de la tarde. Tenemos ganador, ganadora. A ver. Sí, claro. Nuestro ganador. Yo me lavo dos veces la cabeza. Después me echo crema a la mitad del cabello. Y después me la dejo secar con la toalla un rato. Y después me echo crema para peñar en las puntas. Porque lo tengo muy largo. Y me lo cuido. Besos. Me encantó. Un consejito. Un consejito de una amiga. Bueno, hay que cuidarse el pelo. Estamos hablando hoy del Mind Wash. Mindfulness. Capilares les preguntábamos si tenían algún mensajito o algún consejo para dejarnos. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, nada. Saludarlos. Decirles que los escucho a través de YouTube. A través de la web. En Olavarría, provincia de Buenos Aires. Y bueno, nada. Escuchándolo a Javi recién. La verdad que estuvo lento, ¿eh? Porque se subastó tanto una puerta del Titanic. ¿Saben lo que debe valer? Un piojo de Penero Pestruz. Chao, chicos. Estuvo bien, ¿eh? Un beso al amigo Olavarría y a todos Olavarría. Che, qué buena onda los mensajes. Me encantaron. Bueno, y ahora sí. Llevo el momento. Sí, qué, 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 qué. Y bueno, el momento que llega a todos los momentos a esta hora, 13.59, entregamos nuestro premio de Eliplast a nuestra querida Carla. Hola, Radio Vale. Bueno, para cuidarme el cuino uso aceite de coco. Es mucha agritura, no lo más, no es necesario mucho. Y sí se muere con aloe vera y si no, el aceite de coco se deja un rato. Se lava con detergente para sacar todo bien la gasitiva, todo lo que tenga el pelo, los ofrecidos, una vez por semana, cada 15 días. Y sobre todo, si tenés cintura, el pelo queda genial. Bueno, me encantó. Vamos, Carlita, felicitaciones. Yo te digo, igual soy de las que se lavan el pelo todos los días. A mí, día por medio, se me engrasa. Es depende del pelo, ¿no? I'm fan. ¿Cómo? Bueno, chicos, en fin, quise decir, pero lo dije I'm fan. Bueno, voy a bailar un poco porque llegó el final de Vale Entonado. Ya está Marcelo Foss para continuar en el aire de Vale 97.5. A ver si te bailas esta, Marcelito. ¿Cómo? Y este para todos los borrachos, como yo, y como todos los julios de mis amigos. Uh, bueno. Wow. Tus amigos. Y este es de Lurra, ¿no? Bien, sí. Ahí va. Lurra. 27 grados, una décima. Así te lo dejo, ¿eh? Vamos, Lurra. Qué onda que tiene este pibe, por favor. Dos de la tarde. Nos estamos yendo. Me fui para su casa. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Llegó el fin de semana y no pude a contar. A vos, amigo, te da sed todo el día. Sí, a vos. Yo no sé, tengo. Ya hasta ahora tenés. ¿Qué comiste? ¿Qué almorzaste? ¿Es alfajor? No. Ah. ¿A mí me preguntás? Al amigo. Ah, yo. Sí, no al merced. Ah, yo tampoco. No, ahora voy a salir al merced. Ah, ¿qué vas a comer? ¿Un pancho? Un panchito, un che, un pati, pues sí, también. Un sándwich de milana. ¿Qué rico tenés? No, no, yo no comí. ¿Cuándo me voy a invitar a comer? Y yo, por lo general, me voy a trabajar a otro lado después. Escuchá, escuchá. ¿Me puedo ir? Te invito a este tema. A ver. Un beso grande a todos los polis que nos están escuchando, que los queremos, ¿eh? A los buenos, a los buenos. Hablá vos. Escuchá, amigo. Con este ya nos vamos. Gracias, Marcelo D'Alessio. Gracias, Cristian Gutiérrez. Ayer nos vimos todos en live de Shakira. Chicos, no hablamos de eso, lo lindo que estuvo Shakira en el Times Square. Bueno, te lo mezclo con esto, ¿eh? Gracias, Lucho Huentecura. Perdón por lo extenso de la entrevista, pero lo quiero, Javi. Manos arriba, todos los solteros con los manos arriba. Muchísimas gracias a Nico Antón también, al señor Martinelli, que estuvo en el streaming. Youtube.com, arreflepevale97.5. Por ahí nos podés seguir, suscribirte, darle like al vivo y escucharlo a Foz. Ahora, obviamente, claro, te quedás ahí prendido, prendido al aire de Vale 97.5. Gracias a DJ Juan Domingo Molina. Vamos, que empieza el fin de semana, ¿eh? Ya está. Ya está, loco. Ya está, loco. Sí, ya me voy. Bueno, amigo, te quiero. Yo. Gracias, gracias por venir siempre. Gracias, Bruno Bersano. No, gracias a vos, Juli. Por favor, un placer. Que te queda muy bien esa camisa, no sé dónde te irán después. Hay que ver a Maca en Netflix. Hay que ver a Maca en Netflix. Descansar en paz, chicos, por favor. Descansar en paz. Gracias, ¿eh? De nada. Hoy se estrenó la película. Vamos. A verla. Bueno, hasta Mariana. Los quiero. Beso enorme. Nos encontramos dentro de unos días. Felices Pascua. Felices Pascua para todos. Chau. Tus artistas. Tus canciones. Más de lo que más.